Y otra novedad de Renault va a ser el Quid, pero por ahora es un show car, no es el auto definitivo. Ahora, hay que aclarar algunas cosas porque este auto, que va a ser el más económico de la familia Renault, no reemplaza a Clio Mio. ¿Por qué no lo reemplaza? Porque esto es un segmento A y Clio Mio es un viejo segmento B devenido en un bajo precio como vehículo de entrada, pero no lo transforma en un A por sus dimensiones. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que con este auto, Renault en Brasil en principio le va a salir a pelear a lo que es un Mobi de Fiat y si se quiere por tamaño, a un Up de Volkswagen. Dos autos que no la están pasando muy bien en ventas porque no llegan a entender el motivo de por qué hacer un auto más pequeño que otro con una relación un poquito menos de precio. Ahora bien, ¿de dónde viene el Quid? ¿Cuál es el origen del auto? India. Se hizo primero para aquel mercado. Algunos crash test del modelo indio hablan de una seguridad paupérrima porque sacó cero estrellas. Es cierto esto, pero el auto indio tiene otras medidas de seguridad. Cero airbag, sin refuerzos en la carrocería. Y lo que en este caso vamos a tener que esperar es que fabrica Renault en Brasil, cuánto airbag le pone, cómo son los refuerzos de la carrocería, que hagan un crash test y luego ver el resultado. No se puede juzgar al producto brasileño por el que se hace en India. Quien hace eso está faltando la verdad o es mal intencionado con la marca. En este caso, a uno le puede gustar o no la calidad del auto, los aspectos que el auto tenga, a pesar de que este es un show car y muchas cosas de las que estamos viendo estén todavía pendientes de detalles finales de terminación o de configuración. Pero para hablar de crash test, va a haber que esperar que la Tinencap haga la prueba de un auto para el segmento A hecho por Renault. Este modelo se va a estar presentando en unos meses en Brasil con un motor de un litro que no sabemos si va a ser la mecánica definitiva para Argentina. Pero lo cierto es que en el stand de Renault le hemos mostrado tres novedades importantes. Realmente una que ya se lanzó como Captur, otra que va a llegar como definitivo como es Coleos y el futuro segmento A de la marca francesa Kwid.